Y eso, y eso, y eso muchachos Bailan a lo bonito Y hasta el portón sonora Para Manuel Villanazul y Elba Lidia ¡Saluditos! ¡Multas canchas! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Para Mauro! ¡Rubo independiente! ¡Añadimos! ¡Uh! 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 Y también para toda esa gente bonita, hermosa De todo ¡Hermosillo sonora! ¡Arién! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Para mi compadre! ¡Carles valdés! ¡Saluditos mijo! ¡Para mi amas en el celebridad! ¡Ah! 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 Para la pequeña Angelina Hermosa ella Y hoy echaré, mira que sabor, que sabor, que sabor Cumbia, cumbia, cumbia Donacis Valdés, Adilene Valenzuela, saluditos Para Víctor Audio, saluditos Como los quiero Mi compa Vázquez Y nos vamos bailando muchachos Para Andrea Artacán, saluditos Chore y cuadra Heeey Woo Heeey Heeey Heeey